Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y este pedazo de canal de YouTube, el único canal que hace directos de trading todos los días, en vivo, en tiempo real, con cuenta real, todos los reales que queráis, todos los transparentes que queráis, todos los días, de 9 y 20 de la mañana a la local de Nueva York, a 11, 11 y media de la mañana a la local de Nueva York. Dan y yo estamos a tope, compartiendo nuestras sesiones de day trading, con el objetivo de que no os sintáis solos mientras hacéis trading, ¿vale? Es, y hacer crecer esta gran comunidad, este gran canal, que ya va camino de los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros un vídeo, una reflexión sobre cuál es el mejor curso de trading que puedes hacer. Tú, tú, ¿cuál es el mejor curso de trading que puedes hacer? Veréis, recibo varios mensajes, varios emails, por Facebook, por Twitter, pidiéndome comparativa, alguna recomendación sobre el mejor curso de trading. De, bueno, el mejor curso de trading no, me preguntan concretamente por algunos traders. Sabéis que los traders más mediáticos, pues tienen sus escuelas, sus academias y venden cursos de trading. Es normal. En nuestro caso, todos lo tenéis gratuito en la web, ¿vale? Entonces me dicen, oye Pablo, mirad, estoy pensando en hacer el curso de trading, ¿de tal o de cual? ¿Tú cuál me recomiendas? ¿Cuál crees que puede ser mejor? Yo, pues mirad, y la respuesta siempre es la misma, yo no puedo hacer recomendaciones de algo que no he hecho, ¿vale? Punto uno, no los he hecho. Es verdad que, como yo imagino que os pasará a vosotros, tenéis todos estos cursos de trading, libros, cursos, webinarios, todo está en internet de forma gratuita. No hay que buscar mucho. Puedes pertenecer a cualquier grupo de Telegram, a cualquier comunidad, casi casi que en todas. Esta información fluye de un lado a otro. Esto es así. O sea, yo no estoy fomentando ese intercambio de contenido que no has pagado. Pero es que es la realidad. Yo tengo todos los cursos de trading, de todos los traders más famosos. Tengo todos los cursos, tengo todos los libros, lo tengo todo. Y tú probablemente también. Pero eso es una cosa. Es mucha información porque el trading no es aprender a hacer trading en un mercado y ya está. El trading es complejo. Entonces, el objetivo de este vídeo es intentar ayudarte a simplificar y afinar el tiro. Verás, antes de tomar la decisión de pagar un curso de 2.000, 3.000 dólares, ¿por qué no pruebas a hacer otra cosa? Es que se pueden hacer muchas cosas antes de tomar la decisión de invertir 2.000 dólares o 3.000 dólares en un curso. Sin tener ni idea. Yo entiendo que esto es difícil, pero se puede hacer. Y muchos de nosotros, incluido yo, lo hemos hecho. Y luego al final hemos pagado un curso, pero ya sabiendo lo que nos interesaba. Veréis. Hay mucho contenido gratuito relacionado con el trading. Y además, cada vez más profesional. Espero que este canal y el curso que tengo en la web forme parte para ti de ese grupo, ese contenido de calidad profesional que intentamos aportar al canal y al curso. ¿Bien? Aprovechalo. Úsalo. No te estoy diciendo que hagas mi curso. Te estoy diciendo que aproveches todos los canales de trading que hay. Yo, por ejemplo, tengo una sección aquí en el canal que se llama el mejor trader del mundo, en el que hablo de varias academias y os presento a otros traders mediáticos. Y os voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo. Entonces, eso puede ser una buena forma de empezar. No te agobies por tomar la decisión de cuál es el mejor curso de trading o cuál puedo hacer. Primero, invierte unas semanas en ver canales de YouTube, en leer, en hacer cursos gratuitos. Hay un montón de cursos gratuitos. Eso te va a ayudar a decidir, a definirte un poco como trader. ¿Cómo te gustaría acercarte al mundo del trading? ¿Te gustaría estar todo el día haciendo trading? ¿Vale? Entonces, tu mercado es Forex, está claro. ¿Te gustaría estar buscando un mercado menos manipulado? Bueno, a lo mejor vas haciendo el tiro hacia los futuros o hacia las acciones americanas, que es lo que hacemos nosotros. ¿Quieres operar solamente una hora o dos horas al día? Pues quizás nuestras sesiones de trading te gusten, porque las acciones americanas se operan cuando abre Wall Street, ¿vale? A las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York. Yo opero media hora, una hora como máximo al día. Dani, un par de horas. Entonces, todos esos cursos, esa información gratuita que vas a encontrar, te va a ayudar a definirte como trader un poco. Un poco, eso es bueno. Y todavía te digo más. Además, hay plataformas que ofrecen demos y ofrecen cuentas demos para que puedas practicar. Entonces, una vez que tengas decidido hacia qué mercado te quieres orientar, en base al tiempo que tengas disponible para operar, en base a tu inquietud o al tipo de operativa que te guste, más o menos, no estoy diciendo que lo decidas, pero cuando más o menos tú creas que, oye, pues mira, a mí me gustaría operar todo el día, o por la mañana temprano, o por la noche, la sesión asiática de Forex. Bueno, pues, oye, mira, pues a lo mejor tienes que hacer Forex, ¿vale? Quizás lo tengas que hacer. Cuando tomes esa decisión, ábrete una cuenta gratuita con un broker, que los hay y además los hay un montón, ¿vale? Y prueba, porque si no te gusta, pues vas a poder probar otro mercado y no te habrás gastado 2.000 o 3.000 euros. Ahora, cuando ya tengas claro hacia qué mercado tu tiempo, qué mercado quieres operar, qué disponibilidad horaria tienes, entonces, y hayas visto varios cursos de trading gratuitos, y hayas visto varios canales de YouTube, y hayas conocido a otros traders, como por ejemplo Dani y yo, entonces, en ese momento, te puedes plantear pagar por un curso, ¿vale? Paga por un curso. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, te invito a abrirte una cuenta real. O sea, ¿sabes por qué? Porque cuando tú hagas cursos gratuitos y tú creas, tú creas, que ya sabes hacer trading, ¿vale? Y que lo tienes controlado, es bueno que te enfrentes a ti mismo operando con una cuenta real. Y por suerte, hay muchos brokers que las ofrecen con muy poco capital, ¿vale? Con 100 dólares, 200. En nuestro caso, en nuestro caso, podemos ofrecer esta cuenta, gracias a un acuerdo que tenemos contra Enet, gracias a los traders de ICB, por 399 dólares, ¿vale? Una cuenta fundada con un buy power de 14.000 dólares y un límite de pérdida de 700 dólares. La verdad es que está genial. Y se pagan 15 dólares al mes por la plataforma. O sea, es que las condiciones son excelentes. Pero eso para esta plataforma, para TFS. Pero hay otro broker, otras plataformas de Forex, de futuro, de microfuturos incluso, que te lo viste de abrirte una cuenta con muy poco capital. Pues fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú creas, sin haber pagado ningún curso, que estás preparado para enfrentarte a ello, hazlo. Ábrete una cuenta real y opera en real. Porque ahí te vas a dar cuenta de lo difícil que es hacer trading. Y te vas a dar cuenta de que en ese momento, en ese momento, cuando pierdas esa cuenta, porque casi con total seguridad que la vas a perder, en ese momento, quieres que algún profesional te acompañe en tu camino como trader. Haciendo un curso, y normalmente esos cursos van acompañados de mentorías. Es decir, de alguien que te acompaña, de alguien que te corrige las jugadas, que te corrige esos pequeños detalles, y en matices que hacen que no sea consistente. No existe el mejor curso de trading. De todos los cursos, de todos los cursos que tú hagas, de todos, vas a aprender algo. Habrá algunos que te parecerán mejor, otros que te parecerán peor, otros que te parecerán un truño, lo que viene siendo una mierda. Pero da igual. Vas a aprender de todos un poco. Yo he hecho un montón de cursos. Algunos te pago y otros gratuitos, me los he leído. Y de todos se aprende algo. Un poco. Un gramo. Un gramo de un nuevo conocimiento que tú puedes aplicar a tu estrategia. Por lo tanto, no te comas la cabeza con cuál es el mejor curso de trading o cuál hago, el de este trader o el de este trader. No llegas a ese punto todavía. Prueba. A día de hoy puedes probar. Puedes hacer, puedes acceder a mucho contenido gratuito. A cursos gratuitos incluso. Puedes abrir cuentas demo. Puedes abrir cuentas reales con un precio realmente interesante. O sea, te puedes abrir una cuenta por 100, 200 y repito, en nuestro caso, por 399 dólares. Una cuenta real. Con dinero real. Pruébalo. Pruébalo. Porque te vas a gastar 100, 200 o 400 dólares. No te vas a gastar 3.000. Porque si te gastas 3.000 en un curso y luego te das cuenta que la escuela no te gusta, que el trader no te gusta, que tu mentor no te gusta, que el mercado en sí, y es que no sé por qué estoy en Forex, si no me gusta, es un mercado hipermanipulado, que como todos los mercados que están manipulados, pero Forex más. Te puedes sentir decepcionado, ¿no? Entonces, no inviertas 2.000 o 3.000 dólares de golpe en un curso. Prueba y acceda a todo el contenido que hay, a todos los vídeos, a todos los canales, a todas las páginas web, a todos los webinarios. Invierte 2, 3 semanas. Mira vídeos, mira nuestras sesiones, por ejemplo. Decide qué mercado te atrae más y da el primer paso. Repito, con una cuenta demo e incluso con una cuenta real. Porque son, requieren muy poca inversión y es una muy buena experiencia. La primera cuenta real que te abras, casi con total seguridad la vas a perder. Pero vas a aprender un montón, te lo puedo asegurar. Es la mejor forma de aprender trading. Perdiendo una cuenta, la vas a palmar casi seguro, ¿vale? Pero eso es bueno, porque te va a ayudar a entender qué es el trading. No es nada fácil, es un trabajo durísimo y como siempre digo, no te vas a hacer rico en un mes haciendo trading. Vas a ganar dinero y ojalá que mucho, pero te va a costar. Y te va a costar porque vas a tener que enfrentarte a ti mismo. Y eso te aseguro que es durísimo. Te dejo la lista de reproducción con los mejores traders del mundo aquí debajo para que veas todas las escuelas que hay. Y te invito, por supuesto, a que te suscribas a este canal, a que te suscribas a nuestro curso gratuito que lo tienes aquí debajo y a que nos acompañes todos los días en nuestras sesiones de trading. Espero que te haya gustado este vídeo, no te compliques la cabeza, ve despacio, ve tranquilo, aprovecha todo el contenido gratuito y luego toma la decisión de hacer la inversión que tú consideres oportuna en un curso o en dos cursos. Pero no vayas de golpe a gastarte 2.000 o 3.000 dólares en un curso porque eso a día de hoy es una estupidez. Toma esa decisión cuando hayas tenido un poco de experiencia y cuando aprendas y veas lo difícil que es el trading. Y eso lo vas a saber cuando pierdas tu primera cuenta real. Te lo puedo asegurar. Un abrazo muy fuerte, trader. Nos vemos en los directos. Chao, chao.